¿Qué dices? Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú. Eres mi vice. Bueno, George, yo... soy presidente de una gran empresa. He sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. Pero si llegáramos a un acuerdo... diferente, aceptaría. Podría encargarme de tareas mondanas. Supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior. Sí, vale. Eso me gusta. Cuando tienes poder, la gente siempre intenta quitártelo. ¿Te has vuelto aún más despiadado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Entonces qué? ¿Lo hacemos o qué pasa? Me parece... que nos pueda salir bien. ¡Cojonudo!